Y todo el día busco el momento de conversar con mi diario a solas Me siento a escribir Y solo espero que un buen día pueda ser yo el que la enamora Sin ti no sé vivir En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas Sus secretos escondidos y sus tratos entre amigos En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas Las tristezas que se han ido Y alegrías que nunca se acaban ¡Gracias! ¡Ganiela! ¡Ya voy a empezar! ¡Ya estamos listos! ¡Sí! ¡Ya estamos listos! ¡No! ¡Falta Cuancho y el maroma! ¡Cuancho! ¡Apúrate! ¡Espérenme! 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 ¡Cristo, pero el chaco no nos vaya a ver la otra vez! ¡Aquí así! ¡Eso sí! ¡Tranca de subir! ¡Silencio! 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 ¡Tú, ve por la escalera! ¡Sí! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Guarda! ¡No, tranquilo! ¡Hoy apúrate! ¡Ahí apúrate! ¡Oigan! ¿Por qué mejor no entramos por la puerta? ¡Ay, Naturi! ¡Ay, Naturi! ¡Suéltame, Sergio! ¡No te has ido bien! ¡Empújame de las piernas! ¡Ay, Naturi! ¡Ay, Naturi! ¡Apreso, y Torón, el piso por favor para el plato! ¡Apreso! ¡Apreso! ¡Sí, Naturi! ¡Shh! ¡Ven! 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 ¡Nosotros vamos para arriba! ¡Nos vemos a la salida! ¡Ok! ¡Ven! 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 ¡Aquí empezó, Daniel! ¡Ven! ¡Así, háganse por acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Debá! ¡Catalina es tierna! ¡Oh! ¡Es tóxil! ¡No! ¿Y es? ¿Y es? Es escandalosa 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 Pero lo que hace rico es Pero lo que hace rico es Lo que hace rico al cuerpo es el alma Pero lo que hace rico al puerco es el caldo ¿Te rezan la luz? ¡Maroma, se me está al escenario! ¡Ven a mis brazos, amor mío! ¡Maroma! 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 ¿Qué pasa? Enrique, mi amor, mi amor, por favor, no te rompes, mi amor Si... Si te olvides, no te preocupes ¡Niño! ¿Qué haces? ¡Maroma! 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 Elena, ¿qué pasa? No, no nos vayas a engañar, por favor, están muy asustados Sí, bueno, vamos por ellos Que tú eres yo, eres mi amor Eres tú mi vida y mi pasión Tienes tú mi amor y mi corazón Perdón, perdón Señor Montroy Sí, en un momento, por favor ¡Ay! ¡Cierre! Natalia ¿Has visto a Daniela? No, no señor Es inútil, ya salieron Volvamos al teatro Ya pueden salir ¡No vuelvan por aquí porque se los van a ver sonidos! ¡Ah, qué muchachos tan endemoniados! Ven Toma, espérame ahí ¡Ah, qué muchachos tan endemoniados! ¡Ah! ¡Ah! Ojalá no se enoje mucho mi papi Bueno Les estoy preparando un regalo muy especial por su aniversario Ojalá y con eso me perdonen La verdad no fue culpa de nadie ¿Quién se iba a imaginar que el maroma se iba a meter al escenario? ¿Qué habrá en ese cuarto? ¿Me espanté tanto? ¿Me espanté tanto? ¡Es el colmo, Daniela! ¡Casi echas a perder la obra! ¿De quién fue la brillantísima idea de dejar entrar a ese perro pulviendo al teatro, eh? ¡Daniela, no te hagas la dormida! ¡Te estoy hablando! ¡Estoy despierta! ¡Óyelo bien! ¡No quiero que ese animal entre a mi cuarto, eh! ¡Y no lo veas a dejar subirse a mi cama porque la va a llenar de pelos y me choca! Ay, eres peor que las hermanas de Cenicienta Ay, esas no eran hermanas ignorantes, eran hermanastras Bueno, pues tú te portas como las hermanastras de Cenicienta ¡Ya, cállate! Por eso no te vas a casar con ningún príncipe ¿Me ha muerto a servilleta? ¿Me sirve un cafecito, señora? Ay, sí, Flor, gracias ¿Por qué se fue mi papá tan temprano, mamá? Por lo de siempre, mi amor Trabajo, trabajo y más trabajo Ay, no puede ser, ¿otra vez lo mismo? Me voy al club, eh, nos vemos en la tarde No vas a ningún lado si antes no desayunas Mamá, no tengo hambre Además no me gustan los hot cakes y ya llegaron por mí, ¿no oyes? ¡Adiós! ¡Te sientas! A ver, ya estoy sentada, mami ¿Ahora qué? Necesito hablar contigo No me gusta tu amistad con Tania Ni tus modales, hija Sí, por supuesto Si aquí yo soy la mala de la película, ¿no? No te gusta lo que hago, ni mis amistades, nada ¿Por qué no nos regañas a ellos, mamá? No, 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 ellos son lindísimos Sus amistades son lo máximo Y hasta el perro ese mugroso que tienen te gusta Con nosotros no te metas, Adela La bronca es tuya y deja el maromás en paz Se acabó la discusión Desayunas o no vas a ningún lado ¡Punto! A ver ¿Más? ¿Ya me estoy comiendo una más? ¿Hasta que me ponga como Miss Peggy o qué? Está bien Ya puedes irte ¡No deben ser hebrados! ¡Cállense! ¡Uy! ¡Nos hace falta novio! ¡Daniela! ¡Ya basta! Ya vete por favor, hija Y avísame si piensas ir a algún lado después del club Por favor Y ustedes ya no molesten, Adela Que con la adolescencia tiene bastante Y lo que hiciste tú ayer, Daniela Estuvo muy mal Tu papá quiere hablar contigo En cuanto termines, ve a verlo ¿Yo tengo que ir también? Más tarde, mi amor Primero va a hablar con Daniela Y apúrate a comer Estoy harta Pero de veras harta de esos mocosos Hice un coraje que no pude dormir en toda la noche Bueno, ya tranquilízate, no pasó nada Por suerte Pero ¿quién asegura que no lo van a volver a hacer? Enrique no les dice nada Te juro que no lo entiendo Todas las que le han hecho Si tampoco le dices nada a Nalu y anda con ellos Nuestra sobrina es distinta Otra clase de niña Gracias a ella algunas veces he podido parar las travesuras de esos Congendros Eso me suena a favoritismo Pues fíjate que sí Y el asunto no es esta discusión Bueno, no te enojes No tiene caso Mira, de todas maneras la representación de anoche fue un éxito Mira qué buenas críticas A ver, dame Oye, buenos días Natalia Buenos días Amparito ¿Por qué estás tan atareada tan temprano? Si todavía falta un chorro de tiempo Para que no me agarren después las carreras Viéndote así Hasta me pareces la cenicienta Esa no planchaba Amparito Fregaba pisos y limpiaba chimeneas Pues yo como que lo veo igual tú Porque planchar también es una buena friega Tanto trabajo para que se arrugue luego, luego Por eso hay que tener las cosas listas y a tiempo Ya ves que al señor Enrique le gusta todo perfecto Ay, hija No te esfuerces tanto Don Enrique anda siempre tan ocupado Que ni siquiera se fija en tu trabajo No, sí, yo no lo hago por nadie en particular Lo hago por el bien de la obra Usted sabe cómo me gusta el teatro Sí Ya me he dado cuenta de que te gusta mucho el teatro Sí, me gusta mucho ¿Ya viste, Enrique? Fue un éxito nuestro trabajo A pesar de los niños No lo tomes tan a la ligera Un día de estos nos van a meter en un verdadero problema Yo te sugeriría que hablaras con ellos muy seriamente Sí, tienes razón Hoy mismo veo eso Buenos días, Elena Papi ¿Querías hablar conmigo? Sí, mi hijita Tu papá quiere hacerte ver la forma tan irresponsable como te has portado Pudiste causar un verdadero desastre Los teatros y en general las oficinas no son lugares para niños No es la primera vez que sucede y esperamos que sea la última Elena Perdón que te interrumpa Pero lo que le quiero decir a Dani es personal, ¿sí? Privado Familiar Por lo que te suplico Si nos permites un momento Sí, claro Yo solo trataba de ayudar Lo entiende, gracias por tu buena intención Chiquita Papi No nos vayas a decir que ya no vengamos aquí Ya van a llegar mis amigos Sí, lo sé Y de eso quiero hablar contigo ¿Recuerdas que siempre les he dicho que para mí el teatro es como... Como una extensión de mi propia casa, de mi familia? Pues es cierto Es una parte importantísima de mi vida Lo construyó mi abuelo Y ha pasado de generación en generación Sé que a Adela no le importa mucho Pero a ti y a Juancho sí Ustedes van a heredarlo Tienen que empezar a cuidarlo desde ahora Si quieren que también sea una parte importante de sus vidas Sí, papá Tú sabes cómo me gusta Te juro que fue un accidente Sí Que no quiero que se vuelva a repetir Sí, papá ¿A dónde crees que vas? Es... Bueno Voy al teatro ¿A hacer qué? Es que estamos ensayando una canción de Daniela No vas A mí no me gustan esa niña ni su familia Y mucho menos los amigos de su familia Pero mi mamá ya me había dado permiso En esta casa solo mando yo Y yo digo que no vas Mamá, vas a llegar tarde No, no No va a llegar tarde porque no va a ir a ningún lado Gustavo, crees que yo ya le había dado permiso Además, Daniela está contando con él para que cante Por favor, déjalo ir Es un ratito, nada más No tiene nada que hacer Está de vacaciones De eso sí estoy bien seguro Nunca tiene nada que hacer Está bien, vete Sí, sí, títate Voy a pedir un favor, Rita No vuelvas a invalidar mis órdenes delante de tu hijo Me casaste conmigo Y ahora yo soy el padre de Martín Por muchas razones Entre otras porque el que tiene No sirve para nada No es mi intención evitar que salgan con sus amigos Pero ese ambiente del teatro no le conviene Mi padre no es el mejor ejemplo a seguir Sí, sí, sí En eso sí tienes razón ¿Listos, niños? Sí Vamos a empezar el ensayo Sí Bien Abrazo Abrazo Brazo, brazo Estilo ¿Entendieron? Sí, sí Ahora con música Toby Con música Bien Dale Un, dos, tres Brazo Brazo, brazo, brazo Brazo Oye, Sergio Mira nada más Qué regatero de pintura estás haciendo Estás alplicaste todo Limpia todo muy bien Hoy le voy a decir a mi Quielina Para que no te vuelva a dejar entrar Malú Esto no es asunto tuyo Regresa al ensayo Sí, es cierto No es tu asunto Ni tampoco de tu tía El teatro es de mi papá Y le digo que nos dejara en paz Y no se metiera No te lo creo Bueno, déjenme aclararles una cosa Este teatro es de don Enrique Y de todos nosotros Hasta mío Aquí están todos mis recuerdos Noches de triunfo De risas Aplausos Es un lugar mágico Y la magia empieza desde que se levante el telón ¿Y si le bajan los agudos en el ecualizador para que se oiga mejor mi voz? Podríamos intentarlo ¿Sí? ¿Cómo? Hola Martín ¿Por qué llegaste tarde? Es que pues si no canto No hago nada Porque yo de Corito no salgo, ¿eh? Ya, Malú Agarré la onda Es un regalo de Daniela para sus papás Ellos tienen que cantarles A ver, a ver, a ver Vamos a seguir ensayando, ¿eh? Vénganse ¿Te gusta la combinación con este saco? Sí, le queda muy bien Ay, mi amor Le hubieras dicho a los fotógrafos que tomaran las fotos más tarde Sí, pero es que son para la edición de la mañana Por eso me vine a cambiar Bueno Ojalá todo salga bien para que regreses a comer Y no creas que se me ha olvidado nuestro aniversario Tú escoges a dónde quieres ir La vamos a pasar Fenomenal En grande la vamos a festejar